Bienestar Único y Claudia Muñoz quieren seguir ayudándoles a mantener una salud que pueda llevarlos a años dorados y a disfrutar de la niñez y de la juventud en la forma más saludable. Por eso, no se pierdan el próximo martes a las 8 de la noche en OVM Radio La Primera. Aquí los esperamos para darle mucha información que les puede ayudar a tener una mejor salud. Esta es Claudia Muñoz en Bienestar Único. Muchas gracias. Nos vemos.